¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, déjadme verla! ¡Quiero a mi hija! ¡Por favor, quiero verla! La madre de Jodie. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me enseñas esto? ¿Era? ¿Era mi madre? No sé si os recordáis la... Una de las escenas... Cuando era pequeña, que estuvimos jugando a la nieve. Que dice el padre algo así como... Dijimos... A mí es una frase con la que me quedé. Porque pensaba, digo, ¿qué tipo de padre hice eso? Dijimos que cuidaríamos de una niña. No de esto. No me refiero a lo de esto. Sino me refiero a... Dijimos que cuidaríamos de una niña. No sé, no es algo que digan unos padres cuando van a tener un hijo. Sino más bien unos padres o de acogida o que tengan que hacer un favor a otros o yo no sé. Lo que está claro... Es que parece que la madre de Jodie es... Es esa. La que ha salido ahora. Vamos a ver lo siguiente. A ver qué nos revela. Se ha puesto revelador el juego. Bueno, pues esto es Fallout 4, protagonizado por Jodie. Esto... Esto es tu futuro. ¿Aiden? No, no, no. No quiero volver. Quiero quedarme contigo, Aiden. ¡Aiden! ¡No! Tiene una cicatriz en la cabeza. ¿Por qué, Aiden? Por eso le han cortado el pelo. No quería regresar. No, vale... Tiene una cicatriz en la cabeza. No hay cierre. No hay cierta. No hay mucho cheerle a la calle. No hay muchas cosas. No hemos cambiado de escena todavía. Cuando cambiamos de escena sale el cambio de escena, ¿no? La cronología, digamos, que sale ahí en la pantalla de carga. Y de momento no hemos cambiado, o sea que seguimos estando en la de sin techo. Hostia, que ha cambiado. Hostia, que cambio han dado. Mira, mira, mira. ¿Has visto la foto? Están todos bien vestidos y todo. Uy. Tenemos una family moderna. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Joder, qué control más malo tiene este juego, Dios mío. Conseguí un empleo. Y he alquilado un piso. Me... me... me va bien. Te echamos de menos. Muchísimo. Mira, por ahí, hija de Martes. Sawi cumple tres meses hoy. Le hablo mucho de ti. Para que sepa lo que hiciste por ella. Oh, y he vuelto a usar mi verdadero nombre. Es Elisa. Y esto a veces se quedan las escenas así como... Sí, es ella. Contrusiones y fracturas de cráneo. Lleva varios meses en coma. ¿Podemos verla? Que por todo... Somos de la CIA. Lleva tres meses ingresar y miren hoy. Así que traemos una orden de arresto, si es lo que quiere ver. Vale. Vengan por aquí. Por la ventana. Wee, Piederval. ¿Y bien? ¿Dónde está? Qué raro. Es su habitación. Debería estar aquí. Joder. Se ha ido por la ventana. Es imposible. Es un quinto. No ha podido saltar por la ventana. Pide ayuda. Esa chica no puede escapar. Vale, el policía que la encuentra al principio del juego. Señorita. ¿Va todo bien? Señorita. ¿Va todo bien? No será mucho tiempo. Solo hasta que averigüen lo que está pasando. Por favor, no me dejéis aquí. Un par de días no más. Ya verás lo rápido que pasa. Susan, vámonos. No lo alargues más de la cuenta. No lo alargues más de la cuenta. Sé valiente. Eres fuerte. Sé que lo eres. Jody. Sé que es muy duro dejar tu casa y a tu familia. Pero aquí es más probable que podamos descubrir lo que pasa. Podemos averiguar cómo protegerte. Nadie puede protegerme. Tus cosas están en esa maleta de ahí. Cole y yo estaremos al lado. Si necesitas cualquier cosa o si pasa algo malo, llámanos e iremos enseguida. ¿Vale? Buenas noches. Buenas noches. Digo que hemos vuelto atrás otra vez. Volvemos al pasado. Espero que no haya cámaras aquí también. Solo no... Eh, píjame un conejito. Qué bonito. Vamos a jugar al ordenador. Vamos a ver los vídeos del Rebe. A ver qué ha puesto nuevo. Encienda ahí el PC. Gruñón, ¿dónde está mi conejito? A ver. El conejito de los cojones. Si le tienes el pijama. A la cama, Jody. Linterna de dora, la exploradora. Voy a parar. Voy a apagar la luz. Buenas noches. Espera. ¿Puedes apagar la luz del pasillo? No me gusta que esté todo oscuro. Claro. ¿Así está bien? Sí. Que descanses. Buenas noches. No tengas miedo, Aiden. Vamos a dormir de un tirón y no nos va a pasar nada. Madre mía, estás peor que yo en la cama. Yo me muevo más que la compras una coja. Por Dios. No puedo dormir, Aiden. Cuéntame un cuento. Uno de miedo. Vamos a la linterna. Está contando el cuento de Dumbo. ¿Qué pasa, tío? Madre mía. Destacado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Pide ayuda, Aiden! ¡Corre! ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Dios santo, Jody! ¡Busca a un médico! ¡Rápido! Estoy bien. Todo irá bien. Aiden ya no les tiene miedo.